...grabado, pintura, y no me quedo con una sola, siempre... ¿Estabas enterando? Sí, quizás mientras estudiaba me tenía que ir más hacia alguna por la materia en la que estaba trabajando, pero mi obra fuera de lo que hacía cuando estudiaba, siempre era técnicas mixtas. Sí, sí, sí. Y, o sea, de chica lo hacía más como un juego, y después, tipo, a los 13 años, empecé a ir al polivalente, hice toda la secundaria, y ahí, bueno, ya me lo empecé a tomar más en serio. Después hice el profesorado en la Malarro desde el 2009, que recibí hace dos años. Y, bueno, ahí ya empecé a exponer, a hacer obras más grandes, a aprender a armar muestras. Ahí me fui empapando más. Así que, bueno, en esa época fue cuando ya me lo... Claro, cuando empezás a decir, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es mi vocación. Sí, sí, sí. Así que sí, fue en esa época, mientras estuve en la Malarro. ¿Y qué es para vos el arte? ¿Cómo lo definirías? Y el arte, es muy subjetivo lo que uno puede decir, que es el arte. Pero yo pienso que en cualquiera de las ramas artísticas, o sea, danza, teatro, artes plásticas, es un medio de expresión. Para expresarle al otro, para sacar uno mismo, yo lo veo así. Y lo que yo pienso es que es algo importante, por ejemplo, para los adolescentes. O sea, yo soy docente, entonces lo veo... Como expresiones. Sí, porque quizá algunos chicos caen en cosas no muy favorables, porque no tienen cómo expresar lo que les pasa. Entonces, yo creo que hay que hacer hincapié en lo que es la educación artística, para que puedan... Quizá ellos no saben... Claro, quizá ellos no saben que les gustaría tocar la batería, y sacar toda la fuerza por ahí, o cualquier otra rama del arte. Y en tu obra, yo selecciono tres palabras que la definimos en tu arte. Sí. ¿Cuál es tu área? Detalle, soy muy detallista. Femenidad, porque mi obra tiene un lugar muy importante en la figura de la mujer. Y otra palabra más, onírico. Tiene bastante como de un mundo de sueños. Sí, esas serían las tres palabras. Entonces, ese sería tu eje en el que te manejas realmente a la hora de hacer todo. ¿Y qué te inspiras en el momento? ¿Es como que te vienen las ideas o te sentás, bueno, voy a hacer algo, voy a pintar? Y a veces surge a partir de una frase que escucho, que leo, de algún material, porque a veces también se me cruza... Yo trabajo mucho con telas, con papeles, entonces capaz que veo alguna forma que ya me sugiere algo, vivencias, como todos los artistas, que tratamos de canalizar por ahí. Tratamos de experiencias. Claro, sí. Y sí, en esas cosas me inspiro. Me gusta mucho ver materiales y que me empiecen a surgir las ideas. Claro, que son de empapes. Sí, hago así un gran desparramo de cosas arriba de la mesa y ahí bajar. ¿Qué artista sentís que ha influido a vos en tu obra o en el momento de decir, bueno, me fui a dedicar mal arte? Me gusta mucho Renata Yuyei, que es una artista argentina que me encantaría conocerla algún día. Y ella es escenógrafa, además, escenógrafa, vestuarista. Su obra principalmente es de dibujo. Lo que me gusta es eso, que no está encerrada. Lo que me gusta de Renata Yuyei es que no se encierra en una sola... O sea, no es dibujante, la verdad. Entonces lo veo bastante relacionado con lo que hago yo. Claro, conclarse con todas las ramas. Claro, limitarse. Sí, sí, y también cuando ella era más joven le hizo fotografías a Charlie García, a Pineta, a Pito Páez. Está muy empapada con ese mundo. También más post. Vos ves la trayectoria de ella y ha pasado por un montón de... Claro, eso me encanta. Y me gusta mucho escuchar cuando ella da una entrevista. Me encanta lo que ella quiere transmitir. La admiro mucho. De Argentina me encanta. Y afuera... Y después, pintores más clásicos. Me encanta Da Vinci. Más acá hay una artista polaca que se llama Tamara de Lempicka. Que también trabajó mucho la figura de la mujer. La describían como una mujer fría, como un péspalo. Y todas sus mujeres son muy bellas, elegantes. Porque ella también era una mujer adinerada. Y de ella me encanta. Es muy personal el estilo que tiene. Sí, bueno, hay muchísimos artistas, pero... Es solo. Sí, también Frida Kahlo. Bueno, bueno, la importancia de su historia. Es apasionante leer. Claro, porque mucha gente quizás dice ¡Ay, no, no me gusta su obra, es muy grotesca! O... ¿Por qué siempre se pintaba ella misma? Claro, pero entender su pasado, su historia, su época. Cuando uno lee su biografía, la obra toma otro sentido, completamente distinto. Y está buenísimo. Ver, y analizar, y entender por qué ella pintaba eso. Claro. Bueno, eso de leer las historias de cada artista me fascina. ¿De qué? Sí, sí. Es apasionante. ¿Y tú opinas de la idea del arte por el arte? Me parece bien... Ya te digo, porque a mucha gente quizás el arte no es su principal actividad. Las doscientos tiempos. Claro, sí. Y es netamente un medio de expresión. Y quizás no les interese poner ni nada de eso. Si no, que producen para ellos mismos, para regalar. Pasan mucho eso. O... Este... Gente que hace talleres. Sí, más por... Más que por personal. Que disfruta personal. Sí. No me parece mal, porque... Es terapéutica. Sí. Está bueno. Así que... Sí, sí, está bueno. Y si tenés unas palabras, ¿cómo las vincularías con el arte, con la tecnología? ¿Cómo lo ves hoy en día? Hay... Cada vez más relacionadas. Incluso hay concursos. Hay un concurso de telefónica que es de tecnología y arte. Claro. Y sí, a ver, es una de las principales cosas de este mundo de ahora, el tema de la tecnología. Y no puede estar desligado a lo que es el arte. No digo que estén totalmente todo el tiempo relacionados. Pero sí, yo he ido a ver al Malva, por ejemplo, obras que estaban hechas con la iluminación. Claro. Y vos entrabas a un cuarto totalmente blanco, tenés que entrar descalzo, y ibas pasando de cuarto, la iluminación iba cambiando, te iba generando diferentes sensaciones, por ejemplo. Y... La monta de eso. Claro. Ahí no estamos usando pintura, nada de lo tradicional. Se está trabajando con la iluminación. O sea, es buscar otros materiales que me lo están modificando. Sí. Los clásicos. Sí. Bueno, también el video se van mezclando. En Buenos Aires hay mucho de arte y tecnología. En el Malva suelen haber, en conjunto con las exposiciones, quizá más clásicas, proyecciones. También hay música que da una ambientación. Totalmente. Quizá hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero están... Sí, están presentes. Y están por algo. Sí. O la temperatura de la iluminación también. Tiene que ver. ¿Y por favor, el consumo? ¿Cómo lo ves hoy en día? Relacionado al arte. Y una cosa es hablar a nivel global y otra a nivel local. Por suerte, últimamente acá en Mar del Plata están apareciendo nuevos espacios para difundir el arte, para exponer. Y hay cierto público que se está tirando a comprar obra. Es difícil todavía, pero hay que seguir alimentándolo. Y bueno, a nivel global, en otros países es importante. Y hay gente que invierte en vez de comprarse un auto, compra una obra de arte, porque sabe que el valor va a seguir aumentando. Y también hay gente por gusto. Que lo hace. Sí. Es muy importante el tema del consumo del arte, porque, bueno, la mayoría de los artistas queremos vivir de eso. Sí, sí, lógicamente. Y también están los que no, no quieren vender, o sea, son como sus hijos, las obras. Pero cuando a mí me preguntan, ¿cómo sé para desligarte y vender una obra? A mí me parece que si a la persona le gustó tanto esa obra, le llegó. Sí. Sí. Hay que querer adquirirla y tenerla en su casa. Eso está buenísimo y yo prefiero que la obra siga girando. Está en parte de tu trabajo. Y la siga viendo otra gente. Yo ya la creé, la tuve un tiempo, la puse y la idea es que la siga viendo otro público. Para que se restignifique. Sí. Es que la obra tiene su significado cuando la ve el espectador. En mi casa guardada en el taller no dice nada. Sí. Por eso pienso que es mejor que la obra siga su curso. Sí. Y cómo ves el ámbito, o sea, el exterior, lo global, cómo repercute en la ciudad acá, en el local. Y bueno, ahora con el museo nuevo hay otra movida. Sí. También se está acercando otro tipo de público que quizá no era... Claro, pero no estaba tan vinculado, no sabía tanto. Claro. Sí, quizá van acostumbrándose a escuchar nombres o conocer nombres de artistas que son muy importantes para la historia del arte argentino o no, porque han traído otro tipo de artistas también. Y bueno, eso es positivo para valorar lo que tenemos. Por eso digo, el museo nuevo me parece un punto importante. Un punto de contacto con el público. Sí, sí, porque yo como consumidora de muestras tenía que ir a Buenos Aires para encontrar algo así. Este museo de acá es un estilo malva, proa. Y ahora, bueno, estamos pudiendo ver muestras que están al nivel de las que hay en Buenos Aires, en los lugares importantes, acá en nuestra ciudad. Lo que estaría bueno es que se mantenga ese nivel todo el año y que no decaiga. Claro, que no sea solo Mar del Plata en temporadas, que tenga una movida el resto del año. Así que esperemos. Sí. Y a futuro, ¿cómo lo ves? ¿A qué expectativas tenés? ¿A qué sentimientos aspectos? Y estaría bueno que siga desarrollándose cada vez más, que traigan otros artistas, pero también que los artistas de acá puedan ir a otros espacios. Y a veces es difícil exponer en otros lugares, salir de la ciudad. Pero yo creo que como se van dando las cosas, que se va valorando cada vez más, que hay otros espacios nuevos. Ahora no solo se muestra en un museo o en una galería de arte. Se hace posar cualquier ámbito. Claro. Eso está bueno porque lo ve otro público que quizá no va a una exposición, a un lugar que es solamente para exposiciones. Pero va a un café y ve una muestra. Sí, a un bar, fotografía. Sí, sí, sí. Yo incluso hice una muestra en un local de una diseñadora. Y entonces elegimos toda una serie de obras que tenía que ver con la gama de colores de la colección. Eso está bueno. Sí, ¿a poco está vinculando? Sí. Llega... Sí, aparte al hacer ropa de diseño, tiene ese toque artístico que no es algo industrializado en masa. O sea, cada obra es única y tiene que ver, bueno, con las artes plásticas, que también es así. Sí. Y vos, tus proyectos, ¿qué es? Ahora que tenés en mente, que tus claseros, que estás espectando. Y ahora estoy muy enganchada con el tema de organizar muestras para otros artistas también. Ya va a ser un año que estoy en un espacio que es Big Ben Art of Hostels. Sí. Y me dedico a organizar todo lo que es las muestras por mes. Que, bueno, en un principio lo hacía con mi obra nada más. Organizaba mis propias muestras. Y, bueno, después se fue dando el tema de organizar para otros artistas y me encanta. Me dedico desde la elección de las obras, la gráfica, la difusión, todo eso, que uno quizá no se da cuenta, ¿no? Sí, no, pero es muy importante. Que es necesario para que sea exitosa una muestra. O sea, para enganchar, tomar la atención a las personas que van a venir. Y en cuanto a mi obra, la última serie que hice fue para una casa de té. Ahí entramos de nuevo en el tema de lugares diferentes para mostrar lo que hacemos. Bueno, una casa de té que se abrió hace poco, hice una serie en especial para el lugar, que tenía empapelados con flores. Entonces yo fui a conocer el lugar antes de que inauguraran e hice la serie en especial para el espacio. Sí, ahora estoy preparando una obra para un concurso. Siempre estoy preparando algo. Sí, sí, sí. A veces, bueno, me gustaría dedicarle más tiempo aún todavía. Pero, bueno, esto del tema de organizar las expos lleva trabajo todo el mes porque yo hago convocatorias. Entonces, todos los meses y lleva a dedicarse un poco todos los días. Y es que es algo complicado. Sí, igual se va complementando todo y me gusta y me llena todo lo que hago. Así que, bueno, abierta a nuevas expos y... Lo que sea, cuando te seguiré haciendo. Sí, yo no me cierro. Van surgiendo cosas. Como esto de la casa de té, ya te digo, fue una invitación. Y así, ahora por suerte me van invitando de lugares. Antes me tenía que buscar yo los espacios. Y ir con un catálogo y buscar una fecha. Y eso, ¿cómo lo ves el tema ese de tener que buscarte vos, tu propio espacio? ¿Esto se ha modificado? En realidad, cuando recién empezás a exponer, sí, tenés que ir haciéndote un lugarcito. O vas conociendo otros artistas. A mí me han recomendado, profesores míos, que ya son artistas consagrados, me han recomendado. Hay que ir a ver muestras. Porque ahí uno conoce gente, se va empapando, va viendo cómo están colgadas las obras. Vas aprendiendo. Y ya te digo, bueno, en un principio sí, tuve que armarme un catálogo e ir a diferentes espacios, pedir fechas. Pero bueno, después por suerte van conociendo lo que haces. Van a ver esas escenas que te viralizan. Sí, eso sí. Yo para lo que es la difusión de las muestras, lo uso un montón en Facebook. A veces uno dice, uy, no, quiero desligarme un poco de lo que es porque a veces te atrapa, ¿viste? Y tenés que estar ahí. Te atras totalmente. Sí, sí, totalmente. Yo he pensado más de una vez, lo cierro. Sí, pero es un medio que lo necesitaba. Sí, porque ¿cómo llegás a toda esa gente de otra manera? Sí. Y también, a ver, vos invitaste a otra persona, y otra persona que capaz que ni conocés, vio que esa persona había una muestra y dijo, a ver, ¿qué es esto? Y es así, y a mí me ha pasado con un montón de gente que me dicen, ah, te conozco por medio de tal. Claro. Y bueno, así que tenemos que acostumbrarnos a que en realidad es una herramienta. Sí. Yo te digo, bueno, ahora sí me van invitando a diferentes lugares, por suerte. Sí, pero es así, ir haciéndose todo el tiempo, ir trabajando, no encerrarse, conocer lo que hacen otros artistas, escuchar, ver, por más que no te guste el todo, pero ¿por qué? A ver, ¿qué haces? Sí. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se ve? Son parte del aprendizaje. Claro. ¿Cómo muestra su obra? ¿Y aprendés? Sí, totalmente. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.